La Bicicleta Y viene un pollito Resulta que es tu abuela Resulta que es tu abuela Que es esa moba Ha puesto lo que yo te puso a toda Y se ha creído que es una chiquilla Y luce con orgullo en bicicleta Juan el Pez y Canilla Vamos con la segunda ¡Vamos con la segunda! ¡Venga, Cataña! Me han dicho que a la hija de Don Paco La va por el tabaco ¡Venga, Cataña! La va por el tabaco Y la felita Se fuma sin descanso cuatro pipas Y Nátila que viva ya en el siete Se pone a chamas humo Corbe subío Con el tabaco rubio Con el tabaco rubio Y tiene guasa Que lleva la ración para su casa Y cuando ya ha pasado media hora Se encuentra, se ha fumado los pitillos La niña y la señora La niña y la señora En un descuido Se fuman los cigarros del marido Y como a la mujer no da cartilla El hombre por no dar el estallido Se fuma las colillas ¡Ay, pobrecitos los hombres! ¡Qué lástima! ¡Vamos allá! ¡Venga, la moda, la moda! ¡Vamos con la moda, Valencia! ¡Venga! También a otra modita me refiero Y es la de los sombreros Es la de los sombreros Porque ahora En rara se presentan las señoras Que no sabe dejar verla tan coqueta Si llevan por sombrero una maceta Una honga, una castora Una honga, una castora y armarillo Le dicen mil pesetas Me han pedido Al pobre da de espanto una venate A ver que por sombrero lo han vendido Tres plumas y un tomate Tres plumas y un tomate Más la espina Se ponen una lata de sardina Con flores y lacitos por sombrero En tanto que los pozo traga quina Barriendo a la cocina ¡Ay, madre mía! Barriendo a la cocina ¡Ay, qué buena! ¡Caspeñita, caspeñita! ¡Priana, piana! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, madre mía! ¡Vamos, mamá! 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 ¡Vamos, mamá!